Vecinales en TVN Ubicados en el barrio La Rioja, donde se prosiguió con la campaña de vacunación masiva de mascotas Y ahora vamos con Alicia Gil, vecina, quien, bueno, ha invitado a los vecinos que traigan a su mascota a vacunarse Los perros, en la cual el martes pasado lo hicimos en el barrio 960 Vivienda Vacunamos 120 perros, gatos y perros Este, estuvo muy lindo y también queremos agradecerle a Laura Ferrer, a él A todos los que colaboran para que cada vecino traiga a su animal para que lo vacunen ¿Cómo haces puerta a puerta? ¿Te invitas a los vecinos personalmente? Hacemos puerta a puerta Bueno, acá en el barrio La Rioja, este, está mi hijo Entonces, le pedí a él que hiciera una vacunación para los perros Y el martes pasado lo hicimos en el monoblo 1, departamento A, del barrio 960 Vivienda Bueno, Carlos Salanis, médico veterinario de la municipalidad Bueno, ¿cómo está marchando esto? Bueno, si bien el día no nos ha acompañado, no ha sido un día muy cálido Pero sí, la gente se arrimó temprano, ha venido a traer sus mascotas A pesar del día que nos acompañamos, desparasitó a varios cachorros En esta zona del departamento se encuentran muchas razas pequeñas Razas caniches, algunos cruces, algunos viles Pero bueno, lo que estamos haciendo es continuando en todos los barrios Para seguir con las vacunaciones Tratando de no cortarlos Prácticamente acá ha sido un año que no veníamos Así que estamos haciendo la recorrida Ya que el certificado antirrábico dura un año Y bueno, esperando que la gente traiga a sus animales Aprovechamos siempre que algún vecino pide el punto de vacunación En este caso, Alicia, muy gentilmente ella ha hecho la difusión en el barrio Bueno, más en las redes sociales que ha logrado otro poco Y bueno, estamos a full, digamos, en cuanto a las vacunaciones Los martes y los jueves Bueno, por más razones hay que vacunar a estos animales que viven en el departamento Que tienen contacto directo con la gente Sí, prácticamente un integrante más dentro de la casa Porque en lugares donde hay patio grande Muchas veces el perro vive en el patio Y sí, acá hay que hacer hincapié en todo lo que es el desparasitar al animal Y bueno, tener controlado contra el certificado de la rabia Y la vacuna antirrabia Que hace de que estamos, como quien dice, protegidos por este tipo de enfermedad Y después muchas veces siempre surgen preguntas Con respecto a la profesión de problemas que tienen los animales Problemas de alergia, problemas de pulga Problemas de sarna Y bueno, uno trata de orientarlo al vecino Para ver qué solución le da la mascota No son quienes se remiten a vacunar a los perros de este barrio Si no, del barrio se le daña también Sí, generalmente uno trata de focalizar a la gente del barrio Porque el que hace, le pide el punto de vacunación Como quien dice, el puerta a puerta Pero como se van a difundir por radio y por las redes sociales Está cualquier vecino puede llegarse En los horarios que tenemos estipulados Y lo vacuna O sea, vemos que gente por ahí viene de lugares muy lejanos Y bueno, lo que se trata es de cumplir con el vecino Y en este caso, bueno, en forma gratuita ¿Usted hace una vez por semana esta campaña? Normalmente lo estamos haciendo los martes y los jueves Todo depende si el stock que tenemos de vacunas Como lo vamos administrando Estuvo frenado un 30 días Porque nos llevan las vacunas de la provincia Y a su vez a lo mejor a la provincia no le llega de nación Pero una vez que tengamos el stock acá en la municipalidad Lo vamos a seguir Tratamos de cumplir con el cronograma ¿Por qué es tan importante el certificado de vacunación? Bueno, el certificado de vacunación Muchas veces la gente, sobre todo uno trata Por una enfermedad que es una zoonosis Pero hay gente que quiere viajar de una provincia a otra Entonces le sirve el certificado Que acredite que el animal ya está vacunado Y que está todavía vigente ese certificado Aquellos que se dedican a cazar con los animales También le piden muchas veces la policía Cuando los frena en un control Le piden la vacunación antirrábica Que es para moverse dentro de la misma provincia Y sobre todo, bueno, nosotros acá hacemos hincapié Para evitar, no es cierto, alguna enfermedad En caso de que algún perro por ahí sin querer Muerda a un transeúnte Bueno, este es el animal vacunado Y bueno, el médico sanitario Sabrá qué procedimiento va a seguir Teniendo un animal vacunado Y qué procedimiento hace cuando el animal no está vacunado Son totalmente diferentes Bueno, tratamos de cubrir lo que más se pueda Perfecto, el marcedino es mascotero, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que en general el marcedino La gente hoy busca tener un afecto Que los animales se lo puedan brindar Y el animal también necesita cariño Y yo creo que si todo está bien equilibrado Puede ser una linda convivencia Entre el animal y la persona Así que hay gente que como quien dice se desvive Y bueno, yo creo que hay cierta responsabilidad Que tiene que tomar el humano En cuanto a su mascota, en cuanto al cuidado La parte sanitaria, la parte nutricional Y sobre todo la parte fundamental De no poder contagiar a otros animales O contagiar enfermedades a personas Entonces es la forma que tratamos de tener la convivencia Dentro de una ciudad Digamos, controlar los animales Y las personas que son las responsables de ello Esto fue Pr insulin Gracias.